qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno vamos a hacer un unboxing de estos aspectos espectaculares audífonos que no podían ser de otra marca sino Javi bueno ustedes ya saben Javi que es una marca estupenda tanto por el diseño de sus productos la calidad de sus productos y lo que más conviene también a nosotros es la economía de sus productos bueno este tipo de audífonos aquí en el Ecuador bueno llegan a costar aproximadamente unos 15 dólares con un distribuidor autorizado de Javi bueno específicamente estos son unos audífonos bluetooth también tienen conexión por cable ya vamos a ver bien sus características pero esta de aquí tiene una multifunción inalámbrica como dice aquí bueno aquí podemos observar cuál es el modelo este viene a ser el H2590BT o sea bluetooth bueno la parte de atrás es lo que podemos observar aquí el uso como puedes observar totalmente inalámbrico y cubren aparentemente totalmente los oídos al momento del uso aquí puedes encontrar también más características de tanto en inglés en español francés y parece que ruso también bueno entonces aquí tenemos todo lo que tú quieras saber las características del mismo dice que usa un bluetooth versión 5.0 su dimensión es 150 x 195 x 68 mm y un peso de 150 gramos bueno hace un poquito un poco un poco liviano sin perder más tiempo vamos a hacer el unboxing de estos audífonos obviamente aquí está bueno no hay nada más lo que incluye aquí dentro de la caja vamos a dejar por acá entonces aquí tenemos como siempre la garantía de la tarjeta de garantía de los productos habit que vienen específicamente con cada uno de ellos entonces aquí están los audífonos viene una caja también bueno auxiliar bueno vamos a ver de qué se trata debería ser incluso el cable de carga si específicamente bueno no hay nada más aquí viene el manual de instrucciones que es este que está aquí manual de propietario están todas las especificaciones de uso lo que viene incluido aquí en este kit bueno que es lo que está aquí que están los audífonos cable de carga cable de audio lo que te decía que también los puedes convertir en unos audífonos con cable en el caso que llegue ya a acabar la batería lo puedes seguir utilizando de ese modo viene el manual y el certificado de calidad que viene a ser este entonces aquí están todas las funciones las partes tan especificadas aquí puedes incluso colocar una tarjeta micro SD ya vamos a ver están las controles de volumen indicador de LED auxiliar el micrófono bueno micrófono incluido también obviamente porque esto de aquí también te sirve para recibir llamadas y así mismo poder colgarlas bueno todo lo que necesites saber lo encuentras aquí en este manual del propietario que es bastante sencillo bueno está en inglés pero tú lo puedes fácilmente digamos fácilmente interpretar simplemente por los dibujos que tiene entonces bastante bueno bastante útil tener este manual dentro de esta cajita viene aquí el cable de audio que viene a ser este que está aquí como puedes observar vamos a desarrollarlo tiene una cantidad considerable aproximadamente tiene un metro un metro de longitud de cable mi cable de carga que viene a ser este viene suministrado aquí con los audífonos bueno aquí tenemos los auriculares en este caso tenemos una versión de color negro donde podemos siempre identificar cuál es el lado derecho tal como te indica aquí la letra F y acá la letra L entonces así es como tú te los vas a colocar tienes izquierdo y derecho con las iniciales en inglés un diseño totalmente compacto y como puedes observar almohaditas para las orejas bastante suaves se sienten confortables bastante de unos materiales bastante bien hechos digamoslo así y bueno del lado izquierdo del lado izquierdo de estos audífonos no encontramos nada más que simplemente la marca lógicamente bueno los controles específicamente se encuentran del lado derecho en este caso viene aquí ya está iluminado porque ya lo hemos encendido aquí el botón de multifunción con este mismo botón tú puedes llegar a a digamos a recibir llamada alguna llamada entrante con ese mismo botón tú lo vas a hacer digamos efectivo una llamada ingresa y simplemente lo que haces es presionar el botón es un botón de multifunción tal como te lo indica aquí bueno en este caso también tenemos la tarjeta de memoria que ya hemos insertado en este cosi tú tienes una tarjeta de memoria simplemente lo que haces es insertarla con las canciones lógicamente ya precargadas en este caso tenemos una de 8 GB bueno puedes poner hasta unos 64 GB aproximadamente bueno mira simplemente es de presión y ya ingresa la tarjeta de memoria y se ve totalmente compacta y no se llega a notar incluso al estar colocada aquí otra función muy interesante que tiene este dispositivo o estos audífonos la verdad es que tiene la función de radio también puedes escuchar radio FM aquí presionando este botón manteniendo presionado este botón tú ya accedes a lo que es las funciones de la radio así mismo como puedes ver puedes también subir y bajar el volumen en este caso este viene a ser para subir el volumen que simplemente es así subes el volumen y con el control con menos también subes, bajas en este caso el volumen lo mismo la canción tiene aquí el símbolo la canción que tú quieras reproducir simplemente le das play y con este mismo con un solo toque también le puedes dar a pausa para que se pause la canción si te ingresa una llamada simplemente con el botón que ves aquí con este botón multifunción como tiene aquí específicamente el logo de un teléfono aquí tú simplemente lo que haces es recibir la llamada y recuerda que esto tiene un micrófono incorporado con el que tú puedes en este caso viene a ser el número 8 que es aquí el que está en el diagrama que viene a ser aproximadamente este que está aquí este pequeño agujerito que ves que ves aquí que se retroilumina ese viene a ser el micrófono que viene ya incorporado aquí otra función que tiene es que si acaso tú ya se te necesitas específicamente algún tipo de conexión así como esta de tipo jack lo puedes hacer no necesitas que esté encendido el dispositivo simplemente con esto tú vas a reproducir las canciones ya no vas a necesitar estar conectado al al bluetooth y esto tú lo conectas a tu teléfono celular y de allí tú vas a poder controlar todas las canciones que quieras reproducir desde este dispositivo y bueno en este caso aquí tenemos un teléfono celular en este caso es un Redmi Note 9 vamos nosotros a hacer la comprobación como te decía simplemente conectas aquí y vas a poder tú ingresar a lo que es la música bueno simplemente vas a ingresar a lo que es a lo que es tu perfil de música le vas a dar a play obviamente y bueno aquí la reproducción va a ser instantánea lógicamente no voy a poder ponerle la música a perspectiva por cuestiones de copyright y bueno obviamente ya estoy escuchando si se escucha la música sin necesidad de tener activado el bluetooth el bluetooth lógicamente para activarlo ya vamos a hacer la comprobación que es muy fácil y sencillo en este caso cerramos aquí y y vamos a hacer la comprobación mediante la conexión de bluetooth listo ahora si lo vamos a hacer vamos a hacer el encendido de la funcionalidad la funcionalidad de bluetooth es muy fácil simplemente enciendes aquí el dispositivo va a tratar de buscar en este caso va a tratar de buscar señal yo voy a voy a darle a bluetooth y lo voy a buscar en este caso viene a ser el el habit 2590 que ya lo habíamos previamente configurado lo vamos a hacer hacer la conexión respectiva como ves ya está en el proceso de conexión ya lo está lo está reconociendo así que en unos pocos segundos ya lo vamos a tener totalmente configurado listo ahí si lo que te dice aquí aproximadamente que tiene un 50% de carga de batería como ves es sumamente fácil simplemente ingresas ahora a tu reproductor de música favorito y podemos poner la canción que tú quieres y poder disfrutarla aquí por ejemplo aquí está reproduciéndose en este momento si se escucha por los audífonos obviamente por cuestiones de copyright no podemos hacer más pero podemos subir el volumen aquí mira como puedes observar en el control del en el dispositivo podemos bajar el volumen podemos cambiar de canción simplemente presionando se cambia al anterior mira es muy fácil puedes adelantar si así lo deseas puedes ponerle ponerle pausa y puedes hacer que vuelva a la reproducción es un producto bastante bastante bueno la durabilidad bueno ya dependerá el de cómo tú lo uses cómo tú lo guardes no olvides también que este dispositivo también hay que ponerlo a cargar por ejemplo aquí aquí tiene la luz donde ves esta luz luz azul tiene aquí su respectivo puerto puerto de carga así que aproximadamente como dice las indicaciones siempre recuerda leer todo lo que te dice este folleto no te saltes nada porque hay información muy importante tanto para el encendido como para digamos apagado y cuidado de este dispositivo y mira tú que también dice que puedes llamar al último número que te ha estado que te ha estado llamando simplemente con el mismo botón mfb que viene a ser este este que está aquí es el botón de multifunción bueno la carga es el mismo simplemente conectas aquí el dispositivo conectas el cable que ya viene ya viene suministrado y simplemente lo conectas a bueno simplemente lo conectas a un usb y la conexión es muy fácil simplemente para ponerlo a cargar utilizas un puerto de estos de aquí de pared o el cargador del celular y listo ya lo vas a poner a cargar aproximadamente de dos a tres a tres horas el dispositivo y bueno bastante bastante recomendable bastante práctico bastante compacto para poder llevarlo a todos lados bastante cómodo eso sí bueno espero que les haya gustado este vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!